Este programa es clasificación A, bajo supervisión de un adulto. A partir de este momento, sentirás toda la energía que proyecta el rey de los deportes, el fútbol. Desde la perla del Pacífico, para la capital del mundo y el planeta entero. Con ustedes, el vacilón deportivo. El cordial saludo a todos y a cada uno de los seguidores de esta programación digital llamada El Vacilón Deportivo. Hoy, lunes, 5 de noviembre, aperturando un nuevo mes. Un mes cargado de mucha, pero mucha alegría y sobre todo energía. Un programa que espero les guste a todos ustedes. Nos encontramos generando esta señal desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. En especial para mis hermanos ecuatorianos. Allá en el viejo continente de Europa, en Italia, España, en los Estados Unidos. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy, acá en el centro de Urdeza. Urdeza Central, señores. Exactamente, en la Víctor Emilio Estrada y Jiguas. En la esquina de Beto, para llevarte un programa muy, pero muy divertido. Pero antes, quiero presentarles a la tuca del programa. A la sensual, Jessy Gómez. ¿Qué nos tienes preparado para esta noche, Jessy? Buenas noches, queridísimos amigos. Bienvenidos a un programa más de este Subasilo Deportivo. Espero hayan tenido un lindo feriado, relajado, descansado, ser estrés. Algunas personas prefirieron por irse a la costa, otras a la sierra, otras al oriente. O otras, como fue mi caso, que nos quedamos dentro de la casa, disfrutando de los diferentes lugares de recreación que tiene la ciudad. Desde ya, les voy mandando un saludo a nuestras cumpleañeras del día, a Marlene Bermedo y a Rosy Vera. Y por qué no un caluroso saludo a un fiel televidente, Robertito. Ah, y olvidaba, los venezolanos que siempre nos acompañan en nuestro programa. Álvaro Moisés y yo. Un beso para ustedes. Desde ya, les voy dando los avances de lo que veremos hoy en nuestro programa. Como tema uno, tenemos ecuatorianos en el exterior. Y como tema dos, el top five de la semana. No te vayas y acompáñanos. Gracias, Jessy. Bueno, y eso no es todo, señores. Quiero también presentarles a la picosa, a la picantosa, a la sexy, a la rubia, a la sensual, Luanita. Luanita, buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado para este programa cargado de energía? Hola, mis amores, ¿cómo están? Les saluda Luana Rosario y ya saben que estoy aquí en nuestro programa El Basilón Deportivo. Les mando un beso inmenso y hoy día tenemos preparadas cosas muy lindas, muy especiales. Un programa súper recargado. Tendremos invitado especial y también la chica fitness de la semana. Yo estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, bebiendo ese feriado hermoso, largo y descansa de tantas cosas bellas que vi ahora en nuestro país. Comí unas comidas deliciosas también en las playas. Estuve por la piscina y bueno, me tocó larguísimo mis días de descansa. Mis amores, bueno, y las acompañaré esta semana con muchas cosas de nuestro segmento, con programas también deportivos. Hablaremos de todo, de fútbol, de muchas cosas más. Mis amores, les mando un beso inmenso y aquí tienen más de Luanita para esta semana. Gracias, chicas. Bueno, señores, vamos a dar el inicio de este programa. Una vez finalizada la jornada número 17, faltando cinco finales para que termine este tremendo campeonato que está al rojo vivo. Campeonato que está lleno de bastantes sorpresas, pero eso lo estaremos hablando con el invitado de esta noche, pues que lo verán más adelante. Quiero presentarles en este momento el segmento para ustedes, para todos esos ecuatorianos en el exterior y también el Tok Pai de la semana aquí en Tu Vacilón Deportivo. Buenas noches, bienvenidos. 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 Gracias por ver el video. 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 No te muevas, ya regresamos con El Vacilón Deportivo. Inicio de Espacio Publicitario. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Hay que ser enfático y frontal y para que la gente sepa a través de redes sociales que nosotros tenemos la vitrina para hablar sobre lo que sentimos, bueno, en mi caso pues desde mi punto de vista como periodista, pero en su caso de pronto su sentir acerca de lo que está hablando los presidentes, ¿no? Cuénteme... Si hablamos de la no violencia... Correcto. Por la cabeza, yo no sé qué le pasó realmente al señor Habermac... No sé qué le pasó Se le perdió Pero le contesta La gente de Barcelona le contesta Y el señor Aquiles Álvarez Que es un buen directivo de Barcelona Contestó Pero eso en qué va a generar Esto va a generar En que las tribunas se enaltezcan Se pongan groseras Violencia ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si mejor en vez de hablar Lo que estamos mencionando lo vemos en este momento Veamos esa nota La nota de la polémica del fútbol Últimamente acá en Ecuador Veamos Hasta ahora Por los casos de Melec Que no me puedo sentir aludido Ha sido campeón por lo que hizo en la cancha Esas palabras no me llegan Lo de alternabilidad Es algo que Y de región Costa Como campeón es algo Que sí amerita un análisis Profundo Son Palabras ligeras Que Denotan Escasa consecuencia Y me parece que esto está motivado Porque Los dichos de las personas No están siendo Juzgados en consecuencia Bueno Francisco Huegas Con Jaime Estrada Son los dos únicos Miembros De Los presidentes De la liga profesional Que han Evidenciado De manera Textual Su deseo De dirigir La federación ecuatoriana de fútbol Y están en su pleno derecho Me parece que Dentro de la federación Debe haber un equilibrio Donde estén representados Todo el fútbol ecuatoriano Pero que La dignidad de presidente Recaiga en función De un equilibrio regional Por lo menos Yo no lo comparto Me parece que el fútbol ecuatoriano Tiene que ir hasta las últimas Consecuencias Con esos audios Debe El señor Huacón Aportar Con la mayor cantidad De información Pues allí Se enuncia No solamente El evento De ese partido Macará Nacional Sino potenciales Eventos Que En el futuro Querían concordar En una suerte De Asociación ilícita Para Delinquir En los resultados Del fútbol ecuatoriano Y también Se nombra Partidos Pasados Y se nombran Personas Y clubes Está en esos audios Y deben ser Incorporados A la investigación Entendemos que Por la información Que tenemos Es muy lenta La investigación Que se hace En la fiscalía Del Tunguragua Lo que nos llama Poderosamente La atención Barcelona Históricamente Llora Cuando los árbitros No lo favorecen No me merecen Ninguna opinión Porque la opinión Es el alarido histrónico De un lloró más Esa es la verdad Y lo digo Sin Sin Este Ninguna clase De reparo Es la retórica Que siempre han utilizado Estos últimos Dirigentes De Barcelona Solo Hablan del arbitraje Cuando pierden Y cuando ganan Así sea Con hierros arbitrales No se acuerdan De los árbitros Esa es la verdad Si bueno No es un tema En el cual No es el clima ideal No es todo En mi parte Personal Total respaldo A mi amigo Aquiles Y comparto lo que dijo Hay un clima De hipocresía Muy grande En el cual No pienso En ningún momento Ni contestar Y menos mencionar Al directivo Que lo dijo Creo que no tiene caso Creo que uno demuestra Quien es No con palabras Sino con hechos A lo largo De nuestra trayectoria Por ejemplo A mi en el año 94 Me tocó jugar Aquí un partido En la última fecha Que si Nacional Ganaba era campeón Nacional iba ganando Y me tocó hacer a mi El gol Que permitió Que con los puntos Logrados Y por el mérito De hecho Sea campeón Si quizás le tocaba A otra persona En vez de hacer el gol La tiraba afuera En mi caso Me enorgullezco Lo que he hecho En mi trayectoria Y me encanta Ir al Capuel Y sacarme fotos Como voy a Casablanca Y como voy a todos lados Eso habla de respeto Más allá de la rivalidad deportiva Y eso es algo Que nunca hay que perder Bueno y aquí tenemos Al causante De estos deliciosos platos Nuestro queridísimo Beto Beto ¿Cómo está? Ahora explícanos ¿Cómo va a estar? Está asustado Pero si la esposa Lo tiene marcado a presión Esta noche Más que chico Usted no haga bomba Maripana Pero queremos Queremos que nos explique Un poco más De esto de los Camarones a la Diabla Esos platos exóticos Que tienen Bueno Más que de causante No creo que sea causante Un favorecido Favorecedor ¿Ve? Estás nervioso Lo pone Favorecedor ¿Ah? Para los paladares Más exigentes En la esquina de Beto Desde los mariscos Más deliciosos Sin recetas copiadas Ni bajadas de internet Ni esas recetas propias Nos damos el lujo De tener la clientela Que tenemos Entre mis platos Un plato que me ha dado Mucha fama Y por el cual Han pasado Muchos artistas Muchísimos artistas Entre ellos Nuestro querido Alejandro Fernández Cuando Ecuador Entró A su primera A su primer Mundial Tuve la suerte De tener desde las 10 Hasta las 2 de la tarde Algo que me dio un poco De fama Gracias a Dios ¿Y cuál es el plato más Más que... Ay Dios mío ¿Usted dónde salió? Cuéntenme ¿Y cuál es el plato Que le he pedido El amor de mi vida Yo amo Alejandro Fernández Bueno Depende ¿No? O sea Con un sancocho De albacora Usted se va directo Al cielo Sin pedirle permiso Al diario Pero contéstele Lo que le estaba preguntando ¿Ya? ¿Cuál fue el plato Que le pidió? ¿Qué mi señora? El amor de mi vida El amor de mi vida Mi ternura se ha muerto Son muchos los platos O sea Yo cuando conocí a mi esposa Realmente la conocí Y era aficionado A la cocina ¿No? Y preparaba Muchos platos Tapado de hecho Nunca preparó ¿Perdón? Tapado de hecho Nunca preparó No Estoy esperando Una ¿Sabes qué? He escuchado mucho Del tapado Yo me enfrasqué Básicamente a los platos Que a mí Personalmente me gustaban ¿No? Yo los primeros platos Que hice Fue mi seco de ternera Mira que estoy hablando De marisco Otro lado Y resulta que mi seco de ternera Es uno de los platos De mayor venta En mi local Aparte de mis mariscos Mi guatita Por ejemplo Son platos típicos ¿Cuál guatita es O lo del plato? Bueno La que tengo aquí Es parte con la que hago La guatita ¿No? Pero el seco de ternera Es la única parte del pueblo Que tengo mucha cuatardera Sin gota de pellejo Y sin hueso Bueno voy a tener que probarla La verdad Porque él hace unos platos Ya va por el cuarto plato Y sigue probando Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Si la gente quiere visitar La esquina de Beto ¿A dónde tiene que acercarse? Víctor Emilio Estrada y Higuas Planta Baja Urdeza Central Guayaquil Ecuador Y para toda esa gallada Que está allá Para el Patrick Lazo Que desde acá Te estoy viendo Hermano Ya sabes Desde acá Un saludo para todos Y que todos se enganchen En la señal Del Bacilón Deportivo Vamos a ver Si crees de verdad Hermano Ok En este momento Vamos a presentar La nota De La Chica Fitness Tenemos a Genesis Matamoros Una físico-culturista Que semana a semana Nos trae cápsulas Como Mantener un cuerpo Esbelto No veamos la nota En el Bacilón Deportivo Vaya Everybody through the death floor Everybody through the death floor I'm already Lucky me can't wait Are you ready? Go Déjate llevar Por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nalgas pa'rriba Sienten la sensación Go Go Everybody through the death floor 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 Mientras se te pega Dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa'rriba y pa'bajo Ella le da Pide contacto A los llavias Si quieres rápido o slow No dejes traerle el dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca Ella lo baila sola La descontrola Rampapam Rampapam Cuando el DJ le suena esta rola Sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle palpiso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye, no, no, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle palpiso sin pena Y zoom, 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 báilalo Malicia esa tú lo sabes Que nadie tiene tu zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automática aprieta el zoom Ráfaga como una aglopeta Que yo sé que te pungu y que está Pide, pide, pide que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase, como una aleta, sudo la pista y tengo una meta Y es comértela conmigo completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance, hasta que te canse Ey, baby girl, tú te acuerdes fácil Suena el enemón, pa' que me des clase con el ram, pam, pam, ram No te quites, muévase Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba Y repite, muévase Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba Con esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dice zoom, 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 terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loca cuando ese booty te chaco y palpa Con el noviecito tuyo que el limón lo toco Correa Todo lo suave que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina Suena pa' bien En cada cocina porque tengo más asun que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo No te muevas Ya regresamos con El vacilón deportivo Inicio de espacio publicitario Restaurante Antojitos Ecuatorianos Disfrute de la exquisita gastronomía ecuatoriana e internacional Desayunos todos los días Almuerzos y meriendas de lunes a viernes Platos típicos fines de semana Platos a la carta todos los días Para su mejor comodidad le atendemos con servicio de catering Llamando al 718-277-0970 Abrimos de 6 y 30 de la mañana a 9 de la noche Visítenos en el 3398 Fulton Street de Brooklyn, New York ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y lo que le administration. ¿Te埋 como una carrera no? Pero bueno, eso es grano de llenar el saco pues aqui para ver el video. más adelante. Ahorita estamos en el tema de Barcelona y Melea, chicos, y qué les parece mejor si vemos los goles que dieron los equipos de la Astillera este fin de semana, les parece. Vamos ahí, vamos ahí, póngalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! Cuco, 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 con mi Cuco Para poner la tercera Para firmar posiblemente Digo la victoria Y sellar, señoras y señores El tercer gol, buscar el triunfo azul Ya ganan los eléctricos La va dejando para el rollo, le manda la cabeza Cuadra, mira, manda el trazo largo, arriba ¿Quién espera? Se viene Cuco, qué jornada del Cuco Qué jornada del Cuco Angulo, 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 se viene el Cuco El Cuco toca de primera Llegaba Tarea tener a un volante más A plenitud en esta recta final Le vendría muy bien A ver, saca el remate, el marco disparó Lo tuvo ahí marcada, señoras y señores Llenor, estuvo André Y ahora viene de contra La Chatoleí Sacaba la pelota de Johnson Le queda para Chalá, Chalá que levanta el centro Abrazo sincero para todos José Luis Se viene la tercera y última variante del cuadro eléctrico Va a ingresar Carlos Orozuela Y ahora para goles tiene Romaro Caicedo Va a pegarle la pelota de los años Lo tiene listo para la cuarta Este señor Carlos Galvez Más 12 goles de diferencia Del fin segundo Con 29 puntos Más 8 goles de diferencia Tercero Macará Más 2 goles de diferencia Con 28 puntos Cuarto Liga de Quito Con 26 puntos Más 5 goles de diferencia Independiente del Valle Está quinto Con 24 puntos Más 5 goles también Barcelona está sexto Con 24 puntos Más 4 goles de diferencia Y Católica Séptimo Single diferencia En el Estadio Monumental Banco Pichincha De la ciudad de Guayaquil Barcelona recibió a la UCAS Por la jornada número 17 En esta segunda etapa De la Liga Pro Ecuador Juan Albarracín Fue el árbitro del partido Un Barcelona Que necesitaba Imperiosamente Los 3 puntos Para seguir prendido En la lucha Y aquí llegaba La primera oportunidad Para la visita El remate De Alexander Alvarado Dentro del área Y se iba apenas Besando El palo más lejano Pero llegaría El gol De la apertura Del marcador Juan Dineno Después que El desborde De Castillo Por derecha Asistía Al 9 Argentino Buen desborde Centro atrás Y el gol Para vencer A Luis Fernández Así lo comenzaba Ganando El torero Al minuto 24 Llegaba otra vez Con el remate De Elie Sterilla Pelota que se iba Apenas, apenas Por arriba del larguero El esfuerzo De Luis Fernández Pelotazo largo Para Alemán Que encaraba En el sector derecho Se perfilaba Sacaba el zurdazo abajo Tapaba bien Fernández En esta Cuidado Con esta Porque quedaba Allí Juan Lara Pero Maxi Vanguera Salvaba la situación Y se fueron Al descanso Con ese 1 a 0 En favor Del torero Aquí otra vez Aparecía Máximo Vanguera Para tapar El cabezazo De Juan José Gobea Pero este cabezazo Era imposible De frenar Para Luis Fernández Porque Elie Sterilla En el segundo palo Colocaba el 2 a 0 Para Barcelona El tiro de esquina De Marcos Caicedo El cabezazo De Juan Dineno Primero Y el segundo Cabezazo De Elie Sterilla Para el gol Jugaba mejor Barcelona Y iba a llegar El tercero Bayron Castillo A los 72 Jugaba con Alemán Que lo terminaba Asistiendo Y Bayron Marcaba Un hermoso gol Ahí está el toque Se iba a buscar Dentro del área La dejaba correr Su compañero Esterilla Y el zurdazo Arriba Para vencer A Luis Fernández Pero llegaría El descuento De Aucas Al minuto 83 Con el gol De Juancito Lara O Juanito Si usted lo prefiere La asistencia De Cacheiro El gol De Lara Para el resultado Final Que dejó A Barcelona Con 27 puntos Y se prende En la pelea El torero 3 a 1 Sobre el Aucas Quiero contarle En mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así Y ya estamos de vuelta En tu vacilón deportivo Señores de los días Lunes Tremendo programa Acá en la esquina De Beto Urdeza Central Víctor Emilio Estrada Y Jigua Y Jigua Donde tú Si no vienes Pero te lo pierdes Es un plato afrodisiaco Espectacular Que probamos en esta noche Con las chicas ¿Qué le pareció Tremenda bandeja Que nos pusieron ahí? Yo me voy Visitar la esquina de la esquina de Beto Y quiero enviarle saludos a toda esa gente En los Estados Unidos Que se encuentran en este momento Viendo el programa Saludos para el señor Ramón Obregón Y también para Rafael Obregón Que estuvo de Happy Birthday Felicitaciones La próxima semana Estaremos ya visitando La ciudad de Nueva York Con la revista El Vacilón Deportivo Que la tiene por acá Mi amigo Beto Donde pues Tendremos un extracto completo Acerca de las escuelas de fútbol También tenemos resumen De Barcelona MLG Liga Pro Y todo el contenido Que le gusta a mi gente Del mes de octubre Y se viene en la revista De diciembre Así que preparado Bueno Beto Ahora si Lo que la gente quiere saber ¿Cómo tú enamoraste A tu esposa Con esa comida tan espectacular Hermano? Como he enamorado A todo Guayaquil A Guayaquil Gagueas hermano Lo hace gaguear Riese usted Más que chico Y no haga bomba Ya sabe Con la mejor sazón La mejor cocina Una cocina inigualable No es bajada De internet De nada Esta es cocina Propia Autóctona Con raíces guayaquileñas Para el mundo entero Así que no me saludes Hermano Ni me mandes mensajito Ven a comer A la esquina de Beto ¿Cuál es la tendencia? Víctor Emile Estrada y Jigua Planta Baja Ya sabe Correcto Dando la tendencia Los días Lunes Martes, miércoles Son los días de atención Y también lo que tú tienes Los miércoles Que la gente quiere saber Los miércoles conchero Explícanos Ya Atiendo de martes A domingo En horario Consulado ecuatoriano Ya sabe Oye Completo acá Luanita Si vas de aquí Para los Estados Unidos Comes allá En antojitos ecuatorianos Y si vienes allá Para acá Visita la esquina de Beto Completo el vacilón deportivo Bueno ya en materia deportiva Quiero que me digas un poco Cómo ves esa final Tan histórica Que se viene Entre Boca Y River Una final Espectacular Denominada La final del siglo Donde pues Ambos equipos Se juegan la vida Beto Imagínate que Por primera vez En la historia Del fútbol argentino Se va a dar una final De esta magnitud Bueno O sea Lo que se ha dado Es un caso inédito Es una preocupación De Estado Tanto es así Que el presidente Macri No sabe Qué va a pasar Imagínense Cada uno de ustedes Los televidentes Los que están Al otro lado De la pantalla Cuál es Cómo es El hincha argentino Y hay dos hinchadas Boca Y River ¿Qué pasa Digo yo Si llega A ganar Boca ¿Qué pasa Con los de River Y qué pasa Si River Le llega A ganar a Boca Señores Eso está Entre comillas Por lo que Si estamos seguros Es que lo que Estamos viendo Es un caso inédito Que no será Todo un siempre Que se dan Cada cierto tiempo De aquí Quién sabe cuándo Pero lo que Si sé Es que las supremacías Se acaban Cuando comienza A rodar esa pelota Porque el que gane Esta final Será el papá De los papás Por muchos años Correcto Y recordemos Que el equipo De River El muñeco Gallardo Eliminó Un partido Espectacular Bien vibrante A ese gremio Que incluso Le ganó Jugando de visitante En Argentina Y el primer tiempo Lo iba ganando Pero la remontada Fue espectacular De hecho La gente Mucho se ha pronunciado En redes sociales Por el tema De la sanción Impuesta por Comebol Al muñeco Gallardo Pero eso De llorar Al parque Como quien dice Ahora viene El equipo De Boca El equipo De Boca El equipo Eliminan A los dos Grandes De Brasil Entonces Una final Que se va a dar El 10 De noviembre Y la vuelta Pues el 24 De noviembre así que todo el mundo conectado y el Barcelona Deportivo le tiene preparado una nota al respecto, ¿no? Hay algo inédito, ¿no? Que esta es la última Copa Libertadores que se juega de ida y vuelta porque la próxima Copa Libertadores en un solo país, lo que se pierde Chile donde hubiera visto esta final estuvieran a full lo que se pierde Chile porque esta es la final esperada por cualquier país del mundo Correcto, correcto Veamos un poquito, un extracto sobre esta nota que hemos preparado en la producción Veamos Llegamos a la final de la Copa Libertadores de América y se dará el partido más esperado El Superclásico es un hecho y arranca ya la semana que viene Es inevitable que la ansiedad y el nerviosismo por parte de los hinchas de Boca y River va a ir aumentando a medida que pasen los días así que no queda nada más que esperar así como yo esperé hacer el video si se fallaba a favor de Gremium pero no se dio algo esperable más allá de si el reclamo tenía fundamento o no tengamos en cuenta lo que vende el Superclásico en una final de Libertadores algo que ya se nota en el posible horario de la misma no es casualidad de que sea a las 4 de la tarde como para que especialmente los europeos puedan verlo a la noche y no a la madrugada como pasa siempre por el cambio de horario si vamos a los partidos Gremium dominó tácticamente en la ida sin mucho fútbol pero jugando a bloquearle el juego a River y le salió la perfección y de hecho se llevó la victoria en la vuelta se tiró demasiado atrás pero aún así encontró el gol de Leonardo Gómez Everton en el segundo tiempo lo pudo liquidar pero apareció Armani y después lo ya sabido el gol de Borré el penal dado por el VAR que el Pitti lo cambió por gol y toda la polémica que surgió alrededor de Marcelo Gallardo que no estará en ninguno de los partidos contra Boca y Boca justamente tuvo una gran efectividad contra el Palmeiras en la ida un partido parejo pero el empuje del Ceneice y un épico Benedetto dieron un 2-0 y tranquilidad tranquilidad que aumentó con el gol de Guanchope en la vuelta y cuando parecía que el Palmeiras podía ser la épica casi Borja mete el tercero y nuevamente apareció Darío que patió 3 veces al arco en la serie y convirtió 3 goles no hubo ninguna polémica alrededor de este partido y se confirmó la final final por cierto histórica porque será la última a ida y vuelta en la Copa como recordarán a partir de la del año que viene es a partido único por si no sabían les comento que no influye el gol de visitante en la final la localía entre River y Boca no parece afectar mucho de hecho todo lo contrario en las dos series que el River de Gallardo le ganó al Ceneice logró la victoria en el Monumental siendo las últimas dos ante Boca en su cancha sacando esto no le gana desde el 2010 es decir se agranda internacionalmente pero la realidad es que le cuesta y mucho y Boca la bombonera ganó el superclásico solo una de las últimas 7 veces sin contar el día del gas pimienta si les parece vamos a los 10 datos de la final de la Copa Libertadores empecemos Música 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 En cuanto al historial en la copa, se venían enfrentando siempre en grupos, pero las últimas cuatro veces, incluyendo esta, fue en duelos de eliminación directa. Boca ganó 10 partidos, River 7 y los 7 restantes terminaron en empate. En total, estuvieron mano a mano internacionalmente cinco veces. Los primeros tres los ganó Boca y los dos más recientes, River. El Ceneice ganó en los cuartos de la Supercopa 1994, en los cuartos de la Libertadores 2000 y en las semis de la Libertadores 2004, mientras que el Millonario se impuso en las semis de la Sudamericana 2014 y en los octavos de la Libertadores 2015. Es decir, en enfrentamientos de eliminación directa por Libertadores, ganó dos Boca y uno River. Y nuevamente, si nos fijamos en los estadios, hay una tendencia muy fuerte al triunfo de la localía, algo completamente opuesto a lo que viene sucediendo en los últimos años. En la Bombonera, River no ganó nunca por Libertadores. Siete triunfos del Ceneice y cinco empates. Y en el Monumental, River ganó siete, Boca tres e igualaron dos veces. Esta será la primera final entre equipos argentinos. Los únicos antecedentes entre clubes de un mismo país datan de 2005 y 2006, ambos entre brasileros. Primero, San Pablo vs Atlético Paranaense y después Inter de Puerto Alegre ante San Pablo. Por lo tanto, es la primera vez que se enfrentan dos equipos de la misma provincia o ciudad en una final de Libertadores y también primera vez que la definición se da con un clásico. Es la final número 36 para los equipos argentinos, que se afianzan en la cima del listado por países. Brasil, que podía quedar primero, se estancó en 33 finales. El tercero es Uruguay con 18. En lo que va del siglo, hay muy poca variedad de equipos respecto a Brasil en las finales. Solo cinco clubes distintos argentinos estuvieron en el tan ansiado partido, mientras que los brazucas tuvieron a diez equipos distintos desde el 2001. Y eso que si vamos unos años para atrás, suman un par de clubes más. Sigue aumentando la diferencia respecto a los títulos. Este será el número 25 que vaya para Argentina. Completan Brasil con 18, Uruguay 8, Colombia y Paraguay 3 y Chile y Ecuador 1. La supremacía de Boca en el siglo 21 cada vez se demuestra más. Es la sexta que tiene el Ceneise. Y además, sumemos que estuvo en la del 2000. Este dato se magnifica si les digo que los que lo siguen llevan solo dos. Estos son Olimpia, San Pablo, River, Gremio, Santos e Internacional de Porto Alegre. Ambos llegan con la misma cantidad de puntos a la final. 23. Ganaron seis, empataron cinco y perdieron tan solo uno. Boca cayó ante Palmeiras en la vuelta de la fase de grupos y River en la ida de las semis versus Gremio. En cuanto a los goles convertidos, el Millonario lleva 14 a favor y 6 en contra. Es decir, más 8 de diferencia. Y Boca, 21 goles a favor y 9 en contra. O sea, más 12 de diferencia de gol. Los partidos en los que más convirtió el equipo de Núñez fueron los de vuelta ante Racing e Independiente. Y por su parte, el conjunto de La Ribera le clavó 5 a Alianza Lima en la última jornada del grupo H. Como máximos goleadores, Prato y Borré llevan 3 y Guanchope Ávila acumula 4. Esta es la final número 11 de Boca en el torneo. Lo que significa que es, en solitario, el equipo que más la disputó. Estaba empatado con Peñarol con 10 cada uno. Además, buscará igualar a los 7 títulos de Independiente, que es el que más la ganó. De River es la sexta final. Ambos tienen 60% de efectividad en finales, algo muy distinto al promedio de la instancia anterior. Boca ganó 6 de 10 y River 3 de 6. Tras este duelo, uno superará a otro en este dato para nada trascendente. Boca llega a la final habiéndole ganado a 3 primeros de grupos. Además, si le gana a River hará algo nunca antes visto, ganarle a 4 primeros. Curiosamente, las 4 veces que se dio que un equipo llegara a la final tras vencer a 3 primeros, le tocó enfrentar a otro primero en la final, pero perdieron todos. Por lo tanto, Boca podrá romper este, si se puede llamar, maleficio, que se dio en los casos de Atlético Pernáense en 2005, Chivas en 2010, justamente Boca en 2012 e Independiente del Valle en 2016. Y por último, vamos a comparar a los técnicos. Es obvio que Gallardo tiene mejor promedio porque ganó muchos títulos internacionales y Copa Argentina. Sin embargo, los números de Guillermo en Boca no están nada mal, teniendo en cuenta que no ganó ninguna Copa. Igual sería injusto no recordar los dos títulos de Primera División que ya obtuvo. El River del Muñeco disputó 48 mano a mano, de los cuales ganó 40 y perdió 8. Y el Boca del Mellizo tuvo 17 mano a mano, se impuso en 12 y fue derrotado en 5. En enfrentamientos oficiales entre sí, están casi empatados. Ganó 3 Gallardo, 2 Guillermo y 2 empates. Será la primera vez que se crucen internacionalmente. Y bueno, hasta acá los 10 datos de la apreciada final de la Copa Libertadores 2018. Tremendo programa en esta noche, amigos. Un programa espectacular grabado desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, para todos los ecuatorianos que nos vieron a través del Barcelona Deportivo en su fanpage. Lunes, 20 horas. Recuerda, este es el elenco principal con Luanita, con Jessy y el invitado de esta noche, que esperemos no sea la primera vez, sino que de vez en cuando vengamos acá a la esquina de Beto. ¿Qué te parece el programa, Betiño? Espectacular. Recomendable por todos los puntos. Un abrazo inmenso para todos. Y los esperamos, los esperamos, ya sabes, acá, en Guayaquil, Ecuador. En la despedida, Jessy, despida de sus sueños, gente. Preciosa. Bueno, gracias, amigos, por habernos acompañado hoy a un nuevo programa. Los esperamos, ya saben que su cita es todos los lunes a las 8 de la noche. Luanita. Mis amores, les mando un beso inmenso. Gracias por sintonizarnos siempre. Los esperamos todos los lunes, ya saben, no pueden dejar de ver el Basilón Deportivo. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Recuerda, www.basilondeportivo.com Hasta luego, mi gente, bye-bye-bye-bye, bye-bye. Viene de recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial dio su vida por llegar.